¿Qué es la oposición venezolana? ¿Qué es la oposición venezolana? Invierte en salud, invierte en educación pública, deja de reprimir a los campesinos, deja de matar a los dirigentes sociales. ¡Santo te lo ordeno desde aquí! ¿Qué les parece? ¿Así puede existir un mundo? No. Él lamentablemente es el presidente de Colombia y él manda allá. Y nosotros nunca nos hemos metido en la situación interna de Colombia. Lo único que hemos hecho es ayudar a la paz. Pero ustedes saben que Santos es como el chiste de... el cuento del alacrán, ¿eh? ¿Con el sapito? ¿Ah? ¿Ustedes saben el cuento del alacrán y el sapo? Estaba lloviendo, como va a empezar a llover aquí, y había un río crecido. No, perdón, había un incendio. Y había un río grandísimo crecido. Y se estaba quemando la parte de la montaña por aquí. Y viene un sapo corriendo para salvarse al incendio y ya va entrando al agua y escucha la voz. Una voz. Sapito, ayúdame. No me dejas que muera. Me voy a quemar. Yo no sé nadar. Y voltea. Cuando se da cuenta, es un alacrán. Un alacrán. Sapito, ayúdame. No, yo no te voy a ayudar. Le dijo. Porque tú me vas a picar. Te lo juro que no te voy a picar, sapito. No te voy a ayudar. Me voy. No me dejes morir. Y el sapito volteaba y volteaba. De tanto le insistió y le dijo. Bueno, no me vas a picar, lo juro. No te voy a picar. Bueno, alacrán, móntate ahí en el lomo. Y viene el sapito y se lanza al río. Y ese río, lo que estaba era candela. Queda el fuego atrás. Y cuando van llegando a la orilla, el sapito ya empieza a caminar la orilla. Le clava el aguijón venenoso aquí en la espalda al sapito. Y el sapito pega un grito. Ay, alacrán, ¿por qué lo hiciste? Tú prometiste que no lo ibas a hacer. Y el alacrán le dice. Perdóname, sapito. Esa es mi naturaleza. Así es santo. Así es santo. Un alacrán. Le clavó. El primer aguijón se lo clavó a su padre político, Álvaro Uribe Vélez. Y después pretendió clavarnos el aguijón. Lo ayudamos a hacer la paz. A firmar los acuerdos. Pasamos ríos, montañas para hacerlo. Y después él nos paga con intervencionismo, con provocaciones. Así es él. Pero la gente que es así y se mete con nosotros, se seca, compadre. Se secará. Repudiemos el intervencionismo. Rechacemos el intervencionismo. Con toda la fuerza de nuestra alma. Llamo a la unión nacional, a la unión de todos los venezolanos y venezolanas. Para defender nuestra independencia, nuestra soberanía. Para defender nuestra dignidad, nuestra autodeterminación. Como la defendimos hace una semana. Con votos. Con movilización, con conciencia. No puede haber un solo venezolano que esté de acuerdo que Santos pretenda gobernar Venezuela. Palabra cierta, mira. Ahí sonó... Pobre sapito, ¿verdad? ¿Qué es eso? Ah, mira. Entonces, ¿dónde sacó esto el constituyente? Esto lo manda el general Salazar, ¿eh? Mira esto, ¿eh? ¿Por qué la derecha le clava al pueblo su aguijón venenoso? Porque es su naturaleza.